¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy podemos dividir en dos el panorama metrológico en nuestro país. La zona norte y centro con bastante sol, temperaturas muy agradables, pero de Turicó hacia el sur comenzarán las precipitaciones, dejando incluso lluvias bastante intensas en la región de los lagos, por ejemplo. Pero el detalle se lo contamos de inmediato para comenzar así la semana, que precisamente comienza nublada en el Norte Grande. Pasado el mediodía, solo nubes dispersas van a cubrir el panorama hasta Antofagasta. Escaza nubosidad también en la zona precordillera. Despejada inicia el lunes la ciudad de La Serena. También se espera sol en los valles de Choapa y Aconcagua. En Viña del Mar, además del cielo despejado, se prevén vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Despejado variando a parcial en Rancagua, más nublado y con probabilidad de chubascos de Curicó al sur, como les contábamos al principio de este informe. Precipitaciones intermitentes también en Chile. Concepción y Los Ángeles con chubascos matinales. En Temuco, en cambio, la lluvia intermitente va a llegar en la tarde. Durante todo el día va a precipitar también en Valdivia y Osorno. Nublado con precipitaciones y vientos moderados en Puerto Montt, cielo cubierto y con lluvia también en Quellón. Panorama similar se espera en la región de Aysén. Llegamos al extremo sur, Puerto Natales con precipitaciones, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado en Punta Arenas. En Villa Las Estrellas habrá chubascos de agua nieve, aunque intermitentes. Nubosidad parcial para Isla de Pascua y en Juan Fernández podrían caer algunos chubascos. Y esto es lo que ocurre este 27 de febrero en Santiago. Temperatura máxima de 30 grados prevista con nubosidad parcial. Se espera que se mantenga así durante el resto de la semana. Y ahora los invito a que continúen después de esta pausa con más noticias en CNN Chile. ¡Gracias!